Es una cumbia En su mini mini, la casi gorda En su mini mini, la de la laguna En su mini mini, y la tabasqueña Miren las lindas chicas En su mini mini falda Y miren detrás del vestido Cuando caminas en el galgo sexy Con su mini mini, oh 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 Con su mini mini, la casi gorda En su mini mini, la de la laguna En su mini mini, y la tabasqueña Mira como lo mueve, como lo mueve esa chica compadre Y miren su chi, pedacito de tela Que se ponen las mujeres para provocar a los hombres Miren su chi, pedacito de tela Se ponen las mujeres para provocar Miren su chi, pedacito de tela Que se ponen las mujeres para provocar a los hombres Miren su chi, pedacito de tela Se ponen las mujeres para provocar Y mírala, mírala Cómo se mueve, cómo se mueve Miren las lindas chicas En su mini mini falda Y viene detrás del bc Cuando camina se le ve algo sexy En su mini mini En su mini mini Placa sin corda En su mini mini En la tabasque Y en su mini mini La de la laguna Y viene en su chi pedacito de tela Que se pone las mujeres Para provocar los hombres Viene en su chi pedacito de tela Para provocar Viene en su chi pedacito de tela Que se pone las mujeres Para provocar los hombres Y en su chi pedacito de tela Que se pone las mujeres Para provocar Y para toda la palovilla compadre Que se acompañen en esa bonita Y espesita sabrosa Para todos ustedes En ese ánimo chabacones Allá para el pollo Para la china Para la mística Saludos como no Para el cuaje Y para Fabiola Chablé De la laguna En su mini mini Y la tabasqueña Mucho amor Y muchas gracias Saludos para el cuaje Saludos Para el cuaje Y para nuestro amigazo Donde quiere que te encuentres Mi hermano Muchísimas gracias Saludos para ti Hasta el cielo Mi hermano Mucho cariño Estamos en vivo Para toda la flota Miren la linda chica En su mini 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 En su mini mini Falta Y un edad del vecino Cuando camina Se le da algo sexy En su mini mini Oh 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 En su mini mini La casi gorda En su mini mini Y la laguna En su mini mini Y la tabasqueña Y en su chip Pedacito de tela Que se pone la boquera Para provocar a los hombres En su chip Pedacito de tela Que se pone la boquera Para provocar Y nos vamos Se va la cumbia compadre Si señor Soy el cumbia compadre Cumbia sabrosita Estamos totalmente en vivo Familia Gracias Ánimo